Cultura Miembros de la Unidad de Fuerzas Federales que pertenecen a la Compañía de Teatro de la Policía Federal presentaron la puesta en escena Regina y Sabina, pieza original de Atahualpa Palacios bajo la dirección de Marieta Pizaña en el Teatro Chicotenca el pasado 5 de febrero. Nuestro propósito con este montaje y con toda la propuesta es que los jóvenes vean los dos lados de la moneda que no importa la clase social en la que estés, puedes caer en las drogas y bueno, el propósito de la policía es prevenir a través del arte, en este caso a través del teatro. Una obra basada en dos chicas de distintas clases sociales que están envueltas en el mundo de las drogas y venta de la misma. Las consecuencias de las decisiones que han tomado, una vida de excesos y aparente libertad que desembocan en un futuro oscuro del cual no siempre hay salida. Fue un trabajo de comprensión, fue un trabajo de mesa y muy interesante para crear todos los personajes y está un poco basado en este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. El montaje es uno de los cuatro que conforman el repertorio de la compañía integrada en 2010 y cuyos espectáculos están enfocados a difundir de manera amena y divertida actitudes preventivas ante la farmacodependencia, el alcoholismo, la violencia familiar y el acoso escolar o bullying, con los cuales han recorrido y recorren el país en esta nueva temporada. Con esta gira que arrancamos pues tenemos el propósito de por lo menos visitar unos 10 estados y por lo menos dar 100 representaciones de esta obra. ¿Hacia dónde van saliendo de Tlaxcala? Saliendo de Tlaxcala a Querétaro, sigue Querétaro, sigue después Oaxaca, San Luis Potosí. Jóvenes de los niveles de secundaria, preparatoria y funcionarios públicos disfrutaron de este evento gratuito que se presentó en tres funciones a las 10, 13 y 16 horas en el Teatro Chicotenca. Para Sistema de Noticias, Edith López.